el taller me pareció súper bueno porque aprendí cómo utilizar la cámara como entrevistar y muchas cosas más estuve también con compañeros amigos con quien más con ustedes los tíos y eso aprendí a usar máquinas o sea las cámaras a entrevistar y hacer todo eso no soy en Zamora yo soy Claudio Muñoz y soy del Taller de Pedismos desde que vine al taller me pareció increíble porque pude hacer videos estas cosas y también estuve con amigos y con mis hermanas y algunos profesores bueno le agradezco a todos los profesores que lo vinieron a hacer el taller de periodismo porque lo han enseñado varias cosas y también a mostrar personalidad yo no me importaba la cámara nada de eso pero en realidad aprendí mucho y me encanta esto quiero decir que el taller fue muy bueno y los profesores también son muy amables me gustó el taller y cada semana aprendimos algo nuevo hola me llamo yorka cortez y quiero darle las gracias a los tíos que vinieron a periodismo porque yo antes me daba vergüenza y ahora tengo más personalidad que antes primero que nada les quería dar gracias a los profesores del taller de periodismo por apoyarnos y hacer posible nuestro sueño de por fin de por fin grabar y conocer nuevos lugares gracias profesores del taller de periodismo gracias a los profesores del taller de periodismo gracias a los profesores del taller de periodismo gracias a los profesores del taller de periodismo